No, ahí ya, ya esto es, solo le vas a subir a los niveles C en este momento, porque estamos en conductual, súbele 5, muchachete, que salga, pues súbele más, que estén tranquilos, ¿quién le va a hacer los sonidos? ¿Qué pasa, gordo? Muéstrase lo primero, si tú no le das la... ¿Qué pasa, mamá? Vamos a llorar. ¡Muy bien! ¡Eso! Sigue jugando con él, espera. Yo, yo, duro. Y acércate un poquito más. Ah, ah, ya no. No, ya no. Vente para acá. ¡Sienta de acá! ¡Huega con el avión! ¡Muy bien! ¡Eso! Vamos a acércate con el avión. Vamos a acercar, ¿no? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde está? ¿Dónde está el sonido? Búscalo, muéstraselo. ¡Y míralo! ¡Aquí! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira cómo se llena, mi cielo! ¡Muy bien! Usted no conoce su sonido. Entonces, si tú no se lo presentas primero. Déjalo que lo haga. ¡Eso! ¡Quítaselo! ¡Muy bien! Y sigue jugando acá. ¡Eso! ¿Qué fue eso? ¡Búscalo! ¡Mira! ¡Eso! ¡Muy bien!